A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde se observa un convoy de integrantes del crimen organizado, circulando presuntamente en el Estado de México. En el material aparecen sujetos fuertemente armados, circulando con total impunidad a plena luz del día, en decenas de vehículos, los cuales se encuentran tapizados con logos de peces y fresas, en referencia a José Alfredo Hurtado, y Johnny Hurtado, conocidos como el pez y la fresa, líderes de la familia michoacana. De momento se desconocen mayores detalles sobre la grabación. Lo que se atraviesa, le meto el motor, siempre empiecen ver que esto es al diario, el gobierno sacando el malo al rango, van a recordar a que el vincenso, con del diablo, ya no me importa la vida, vincen, vincen, vincita, les quemo con el pudo pueblo, los que el santón. ¡Suscríbete al canal!